Tenés que repetir estas palabras secretas y vas a ver como todas las puertas que hoy se te están cerrando se van a empezar a abrir, se van a destrabar, se van a desbloquear. Este mantra que te traigo hoy es el más poderoso y más potente de toda la ley de la atracción. Lo enseñaba Connie Méndez, la gran maestra metafísica. Y justamente sirve para desbloquearte. En ese momento en el que intentás, intentás y nada te sale, porque ahí precisamente en ese momento tenés que repetir este mantra y vas a ver como todo mejora, como todas las puertas se abren. Porque Connie Méndez hablaba mucho de los decretos, de las afirmaciones. Ella explicaba la ley de la atracción a través de la tabla esmeralda y decía como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Esto significa como es en tu mente es en la materia. Para ver algo en tu mundo exterior, en la materia, ya sea más dinero, amor, salud, energía, vitalidad, lo que sea que te esté faltando, para verlo ahí afuera, en tu mundo externo, siempre primero hay que tenerlo previamente en el mundo interno. Lo explicaba Connie Méndez, pero esto surge y lo aprendió del mismísimo Jesús. Jesús en la Biblia lo dijo miles de años para atrás. Todo lo que pidas en oración, creí que ya lo has recibido y lo recibirás. Eso es lo que decía el gran maestro Jesucristo. Lo que pidas, creí que ya lo tenés. ¿Qué necesitas para esto? Fe. Él dijo, fe. Si tuvieras la fe del tamaño en grano de mostaza, le dirías ese monte que se mueve y se movería. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿y por qué no logramos las cosas que vos lográs? Porque Jesús dijo, los milagros que yo hago, ustedes también pueden hacerlos y aún mayores. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿y por qué no los hacemos? Y él le dijo, pues por tu falta de fe. Con la fe del tamaño de un granito de mostaza, que era el granito más chico de todos. Con esa fe ya moverías montañas, ya lograrías lo que sea. Entonces con fe funciona. Y justamente lo que hacen los decretos y afirmaciones es poner en firme. Una afirmación es afirmar, poner en firme. Confirmes algo como si ya fuera cierto. Es exactamente lo que decía Jesús. Jesús es pedir creyendo que ya lo tenés, pedir creyendo que ya está en tu vida eso que buscás. Entonces por eso es que los decretos funcionan, porque generan lo mismo que dijo Jesús. Y este decreto en particular funciona para acallar la mente. Porque la ciencia dice que tenemos más de 60.000 pensamientos diarios, más de 60.000 pensamientos al día. Y de esos 60.000, el 98% se dan de manera subconsciente. Ni siquiera nos damos cuenta. Son pensamientos que suceden y no nos dimos cuenta que fueron sucediendo. Entonces esta afirmación sirve para acallar esos pensamientos. Porque en el momento en que uno acalla los pensamientos, el universo habla. En el momento en el que uno calla los pensamientos, puede escuchar qué me está diciendo el universo. Entonces es fundamental para eso poder acallar la mente. Poder acallarla, porque en el momento en que la calles, Dios te va a decir por dónde tenés que ir, qué camino tomar, hacia dónde dirigirte. Pero para eso es fundamental acallar la mente. Dicho esto, voy a darte ahora la afirmación. Quiero que la dejes en los comentarios, estas palabras. Escribila también, toma nota, dejala en los comentarios y repetila todo el día, todo el tiempo, como un mantra a lo largo del día. La afirmación, las palabras, son las siguientes. Entonces, mi mente es un centro de operaciones divino. Dejala en los comentarios, repetila todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo como un mantra, para que empieces a enfocar tu mente como un centro de operaciones divino. Tenés que repetir todo el día, mi mente es un centro de operaciones divino. Mi mente es un centro de operaciones divino. Y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo hasta que se grabe. Una vez que se grabe en tu mente subconsciente, listo, tu mente te va a traer las mejores alternativas para solucionar ese problema que estás teniendo. Pero se tiene que grabar, se tiene que grabar en la programación de tu mente. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, que es gratis. Dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad. Y ley de la atracción.